Hola, de vez en cuando rescatamos a algún animal cuya historia realmente rompe el corazón de aquellos que la oyen. Este es el caso de Gigi, una perrita rescatada hace ahora un par de semanas en Sevilla. Una perrita que vivía en una familia, pero cuya familia la tenía viviendo en la azotea de la casa, lejos de ellos, expuesta a los elementos, hasta que un día se asustó y se tiró desde arriba, desde la azotea. Cayó al suelo y se destrozó las dos patas. Terrible. Alguien que pasaba por allí la llevó a un veterinario y el veterinario hizo la peor cirugía que hemos visto en un caso de traumatología. Increíble. La semana pasada operamos a Gigi para solucionar ese problema. Lo hemos solucionado. De momento, fijaos estas imágenes y podréis ver el antes y el después. Pero su caso aún no ha terminado. Necesita dos cirugías más. Tiene un ligamento cruzado roto y tiene el codo, la pata delantera, completamente destrozado. Pero miradla cómo está. Aquí está, Gigi en el hospital. Cogimos la médula ósea para el incerto y luego aquí lo de la operación. Y esta es la antigua, ¿no? Sí, es la antigua. Y por donde salía la punta esa que tenía... Por aquí, sí. Sí, pero me quedó muy bien. Nos costó cuatro horas, pero era muy bien. Ay, despertó enseguida. ¿Qué sé, cariño? Ay, me salí mal, pobreta. ¿Qué voy a decir esta? ¿Qué me hace? ¿Cómo ha ido bien? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, tío? Nada, había un defecto óseo importante con la fractura que hubo y tal. Pero bueno, ahora lleva lo que necesita y vamos a cruzar dedos para que hayamos llegado a tiempo y que no haya ningún fracaso en la osteosítesis, ¿vale? Sí, 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 sí. Tiene el ligamento cruzado roto. Entonces eso tendrá que hacerse en otro momento. No es urgente, la fractura era urgente. Sí, 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 claro. Vale, pero bueno, el ligamento cruzado está... El ligamento cruzado de esa misma pata. Sí, sí, de la misma. Por el trauma, entiendo que se debió de romper. Vale. Vale, cuando vayamos feliz, ¿vale? Vale. Vale, Gigi. Pues reposo, ¿eh, Gigi? Vale, Gigi. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué sorpresa? ¿Cómo está? Sí, que es real, ¿no? Es real. ¿Cómo está Freddy? Freddy bien. Ahí está. ¿No se ha escapado? No, no, no. No, es que no quieres ir a pasar a la de. No, 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 no. O sea, el gusto está a la vida. ¿Y Gigi está el lujo? ¿Ves a pasar a la de todo? ¿Sí? Sí. Genial. Pero quiere todo con Martina. Sí. ¿Se ha enamorado de ti? Sí. Pero no hace el amor, el amor no puede todo. Llevaro. Agua. Me calla. ¿Y Gigi? ¿Dónde está el lujo? ¿Dónde está el lujo? ¿Dónde está el lujo? En un suelo. ¿Dónde está el lujo? Sí, un lujo. No, es que no. ¿Dónde está la que más quiere? ¿A Martina? Ya. Martina tiene un amor. A mí no me quiere tanto. Conmigo tiembla. Pero con Martina enseguida le hacen unas caritas amorosas. ¿Dónde está el lujo? ¿Qué es lo que más quiere? Como viste la cámara, eh? And I love you so much that I longer don't know why even so violent, mamá. Every thought I have undone. ¿No? ¿Qué es lo que más quiere? Vamos a dar una vuelta. But it's like, I know Might just meet some guy and cry lately Help me, I need a good advice Please don't say no, be my hero You can tell me less Please don't cut these ties Need a hero Cause I got zero If you have a leg, that's not what it does No, no, no But until you do the surgery, it gives you a little more stability to the leg And it helps you Because we're interested in using the extremity as much as you can Okay 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 And let me wait up